Ve esa jugada de relevo, es la jugada del gol. Gran control de Saúl Martínez, aprovecha que trasta vía Bonié García en el intento de frenarlo. Primero el origen de la jugada es de relevo entre Marvin Chávez y Sabillón. Ahí podemos ver llave, ahí está la jugada, se la deja en el relevo a Sabillón, que manda el centro, que va dirigido al área. Sabillón Martínez, aquí la controla con el muslo, la baja, Saúl Martínez y ante la salida de Noel Valladares lo somete. Sí, un buen gol por parte de Saúl Martínez, una desgracia para Bonié García que se cae solo. Y después Saúl define de gran manera ante la salida, no solamente...